Bien, ya estamos de vuelta. Eddie Olivares es vicepresidente del PRM, el partido de gobierno. Está con nosotros. Saludos, buenos días. Buen día. Contentísimo de estar aquí. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Mire, vamos a iniciar con este tema de las cubotas de género, que es el ultimátum de la Junta Central Electoral. Vamos a poner en contexto de qué se trata ese ultimátum, cómo le afecta a su partido o a las organizaciones políticas, hasta cuándo es el ultimátum y de si tiene solución. Sobre el tema de cuotas de género en las candidaturas. La Junta tradicionalmente ha sido celosa con la cuota de género. Y ahora la ley, contrario a lo que ocurría antes, que decía, bueno, un 33%, ahora la ley establece ni más de un 60% ni menos de un 40% por género. Es decir, que refleja en ese sentido un trato igualitario. Sin embargo, la Junta es la guardiana del cumplimiento de la ley en ese sentido. En el caso del Parlacén, que es donde más incidencia ha tenido el tema del cumplimiento, porque el Parlacén, el cargo de representante ante el Parlamento Centroamericano, es a través de lista cerrada y bloqueada, porque es sobre la base de la votación obtenida por los senadores a nivel nacional. Es por los senadores, pero es para los diputados. Y entonces... Es por los senadores, es por la boleta de los senadores que se saca. Entonces... En especie de arrastre. En el caso de los diputados es para el diputado nacional. Entonces, esa boleta implica que los partidos hacen cálculos de cuántos votos podría sacar en ese nivel de elección cada partido. Por lo tanto, tú dices, si voy del 1, como era antes, que eran boletas cerradas y bloqueadas, si voy entre el 1 y el 6, por ejemplo, estoy seguro. Hay otros partidos que dicen, bueno, tiene que ser entre el 1 y el 3. Y entonces, ya, sobre todo para las negociaciones con los partidos aliados, son muy importantes, porque tienen dificultad para competir en el nivel del voto preferencial. Entonces, por eso es la gran importancia. En el caso del PRM, casi todos los diputados al Palacén ganables se negociaron con los partidos... Con los aliados. Recuerden que es una alianza de 22 partidos. Sí. Una alianza muy grande. Entonces, en ese sentido... En el caso del PLD, ¿no? Se lo... No, porque es una alianza mucho más pequeña. Entonces, puede compartirlo. Ahora, la posibilidad que tienen en cuanto a cantidad disminuye también significativamente. ¿La cuota de género, Edi, para la SEM establece que tienen que alternarse? Lo que pasa es que se establece en ese caso que los suplentes, recuerden que son 20 representantes con sus suplentes. Entonces, los suplentes, no estaba muy claro el tema de si debían ser hombres o mujeres. Entonces, lo que se aplicó fundamentalmente fue donde va una mujer, un hombre, una mujer también. Entonces, el criterio de la Junta es lo contrario. Donde va una mujer, debe ir un hombre y viceversa. Ok. Entonces, ahí está el tema del Palacén, que es un tema que hay que resolver. En el caso de diputaciones por circunstancias, hay algunas, tanto en el caso del PRM como de Fuerza del Pueblo, me parece. Creo que el PLD no tiene esa situación, que hay que cumplir la cuota de género. Y eso es una obligación que no hay manera de que se evada. Y hay que hacerlo dentro de eso. Entonces, las cuotas son por demarcaciones. Las cuotas son por demarcaciones. Recuerden que antes... Por ejemplo, le hago la pregunta, con café que le voy a brindar. Le hago la pregunta pensando ahora en la demarcación del exterior. ¿Eso aplica allá también? Sí, en el exterior. El exterior tiene tres circuncriciones. Exacto. ¿Cómo funciona ahí? En la circuncrición 3 debe ir, la circuncrición 3 del norte, de América y Canadá, en la circuncrición 3 son tres escaños. De esos tres escaños... Uno tiene que ser mujer. Uno tiene que ser mujer o hombre, porque pueden ser dos mujeres y un hombre, o puede ser una mujer y dos hombres. O sea, en esas circuncriciones no pueden ganar tres mujeres. No, no. Un partido no puede presentar tres mujeres en la boleta, ni tres hombres. ¿Y si ganan los tres hombres? Dos mujeres y un hombre, o dos hombres y una mujer. ¿Y si ganan los tres hombres? No, porque no lleva tres hombres en ningún partido. Pero si ganan los tres hombres, ganaron. Porque la cuota de género... Hay que aclarar, esto es bueno, esta aclaración a propósito de la pregunta, porque genera confusión. Es para postular. La cuota es para postular, candidatura. Después ya, en el combate por el escaño ya, no hay género. Es un combate abierto entre iguales. Ahora bien... Eso que pasa con la mano Mirabal, la Junta tuvo por obligación que decidir a la fuerza del pueblo no puede llevar dos mujeres. Eso tú señalabas, mira, en la TRE no puede llevar tres mujeres. Pero eso va contra lo que es el concepto de discriminación positiva. Ahí creo que no estamos legislando bien, desde el punto de vista de cómo está configurada la ley dominicana. No, en el caso de la ley, establece claro que es ni más de un 60 ni menos de un 40. Es distinto a antes, que era la mujer debe llevar un 33%. Entonces, se decía, ya ahí sí podía prevalecer el concepto positivo que fuera mujer. Pero ya no, porque la ley establece claro que es ni más del 60 de ningún género, ni menos del 40 de ningún género. Yo no estoy preguntando la explicación didáctica, la opinión. Ahí no hay ningún tipo de... ¿Tu opinión está bien ese enfoque? Sí, sí, es correcto, porque en este caso... ¿El enfoque de la ley es correcto? Sí, sí, es correcto, es correcto. Es el que más se acerca a la paridad. Entonces, en ese sentido, ahí no hay discriminación. Puede ir un 60% de mujeres, no hay problema, y puede ir un... Pero fíjate cómo en este caso, en una provincia, el liderazgo de un partido, en este caso, en la fuerza del pueblo, está mejor representado con dos mujeres. Sin embargo, no pueden ir las dos. No, de hecho, hay lugares, hay lugares, demarcaciones, me parece, donde hay más mujeres que hombres. Pero dentro de lo que establece la ley, ni más del 60, ni menos del 40. De todas maneras, a propósito de lo que señalaba Luisín, la ley le garantiza a la mujer la participación como candidata. Ya luego ganar el escaño ya es algo distinto. Todo lo que ocurrió en el nivel de regidores y de vocales. Hubo una... Habrá en las salas capitulares una participación más significativa, porque hay más oportunidades de competir. Pero la competencia no es una garantía de que usted va a ganar el escaño. Claro. Tiene que desfajarse. Esa es la respuesta. La oposición política ha estado criticando y denunciando que el gobierno intenta asfixiarlos con los recursos que no le han asignado a lo que la ley establece para un año electoral, que es un 0.5% de los ingresos brutos del Estado. Incluso han llevado a otros tribunales y amenazan con llevarlo ante las organizaciones de Estados Americanos y poner a la comisión que ya está designada para observar las elecciones de mayo. Es sobreaviso sobre este intento del gobierno de limitar la democracia bajo la base de asfixiarlos económicamente. ¿Tu posición sobre eso como dirigente del PRM? Yo he sido siempre un defensor del financiamiento de los partidos. Y eso ha dado un excelente resultado en el país. Siempre hay corrientes, sobre todo de sociedad civil, contraria al financiamiento. Así ha ocurrido siempre. Las democracias europeas, y ese es el referente en relación con los partidos, fueron las precursoras del financiamiento a los partidos políticos. ¿Qué? Eso se hizo antes de mediados del siglo... Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Casi toda Europa entró en el financiamiento de los partidos políticos. En este tiempo es mucho más importante todavía, porque los partidos son más vulnerables, porque la política, sobre todo a partir de que la televisión se convirtió en fundamental para ganar elecciones, sobre todo en cargos de presidentes y a ese nivel, a partir de ahí, entonces los recursos económicos son fundamentales. No basta con el buen candidato que tú seas, sino que si no tiene dinero, no tendrá entonces posibilidad, sobre todo en los cargos, si no tiene la posibilidad de recaudar en Estados Unidos, usted puede decidir si tiene una expectativa de recaudación amplia, no utilizar el financiamiento público durante las elecciones, y entonces solamente utilizar el privado. Ahí tiene menos límite para el financiamiento privado, y eso se hace en los Estados Unidos. Ahora aquí es una combinación del financiamiento público y el financiamiento privado, porque el financiamiento público nunca es suficiente para una campaña. Las campañas son muy costosas. Entonces el financiamiento es necesario. Yo pienso que ahí siempre será una solución política, porque los especialistas en la materia, los economistas, y sobre todo los expertos en presupuesto, y con la característica muy sui generi del presupuesto en la República Dominicana, cómo se maneja, al final tiene que ser una solución política. Tú me dices a mí, bueno, desde el punto de vista político, que los partidos tengan sus recursos, bueno, que los tengan. Los técnicos te dicen, bueno, pero la ley dice que es de esta manera. La ley de presupuesto está ahí y prevalece. Ahora, hay que buscar una solución política. Yo siempre estoy de acuerdo con una solución. ¿Al PRM le importa, para el PRM ganar las elecciones, es importante que la oposición no tenga los fondos que entiende que debe tener? No, porque nosotros tenemos un 52%. A nosotros no nos afecta absolutamente ese tema. Nosotros recibimos nuestro financiamiento. Es más, el PRM ha sido generoso. Todo el mundo sabe cómo accesó Fuerza del Pueblo al financiamiento público. Fue una generosidad, fundamentalmente, del PRM y del propio presidente. Entonces, y ahí entonces entró el PRD. Todo el mundo conoce esa parte. Entonces, ¿qué ocurre? No creo que haya, no creo, con excepción del PLD. No, no, con excepción del PLD. Así como ustedes tuvieron la concesión a la Puerza del Pueblo, PLD, PRD. PRM y PRM. PLD y PRM, que eran los que calificaban para el 5%. Así es, maitrado. Hay que estar claro en eso. Ahora bien, tiene que buscarse, ahí será una solución política, porque los técnicos tienen sus... El PRM hasta ahora como partido no se ha manifestado sobre este reclamo. No, no lo ha hecho. Nosotros, el compañero Luis, lo que se discute es si Luis va a ganar, ¿con cuántos puntos va a ganar sobre el 70%? Y así es. En un escenario como ese, imagínate tú, ningún interés. Yo creo en las encuestas. Ahora dice la oposición, si eso es la realidad y si las encuestas dicen lo que es, ¿qué necesidad tiene el compañero Luis de promover que desde el gobierno no le den los recursos a los partidos de oposición? Siembran la duda de que parece que no están ganados como él dice. Es que Luis no lo está promoviendo. Hay un criterio que tienen los partidos, los economistas y los expertos presupuestarios y los funcionarios presupuestarios del gobierno tienen su criterio y ellos lo han presentado. Entonces, la solución tiene que ser una solución política. Y en ese sentido, el PRM, que tiene un 52%, no tiene inconveniente. Luis Abinader, que ya bordea un 70%, no tiene problema con eso. Entonces, no, no, esa es la realidad. Mire, maitrado. El compañero Freddy le tiene una pregunta. Mire, sectores de la alianza han hecho públicos, lo dijo el magistrado Roberto Rosario, de que una comisión va a visitar la OEA allá en Estados Unidos para denunciar los intentos de fraude que han detectado de parte del partido oficial, tal como lo hicieron en la municipal. Eso dicen ellos. ¿Usted qué le parece? ¿Fraude? ¿Y cuáles son los intentos? ¿Deberían presentarlo aquí, si son fraudes? Deberían... Digo, entre otras cosas, porque yo también hice compra de cédula y esa cosa. Bueno, pero fraude, miren, la oposición trata de llegar a las elecciones del 19 de mayo con alguna expectativa. Todo el mundo sabe que el 60% de los votos de febrero que sacó la oposición, que sacó el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados en febrero, sacó de combate al Partido de la Liberación Dominicana y al presidente Leónel Fernández. Eso está claro. ¿Cuál fue el argumento? La abstención. Imagínate tú que vayas a hablarle de abstención a la OEA o a cualquier lugar, se van a reír allá, porque la abstención es parte de... Si fuera así, las elecciones en cualquier lugar del mundo serían cuestionables. En los Estados Unidos es con un 60% lo más alto que se coge un presidente, pero un congresista se coge con un 8%, un 10%. A veces, y yo he estado en esas elecciones, van a votar más a las primarias que a las elecciones. Entonces, pero ocurre... Nayib Bukele, que es el presidente más popular del mundo, ¿saben cuánto votaron por Nayib Bukele? Un 51%. Entonces, esa es una realidad de este tiempo, y conforme la democracia se va consolidando, menos participación. Ahora bien, en lo otro, ¿qué fue lo otro que presentaron? Compra de cédula. Compra de cédula. Entonces, la compra de cédula es un mito todavía, que algunos dirigentes medios de los partidos creen en esa posibilidad y aspiran a diputados, aspiran a regidores y entonces hacen toda la diligencia. Al final de cuentas, usted compra la cédula, pero usted no sabe si él se iba a votar por usted. Y si el PRM tiene un 60 los candidatos, Luis tiene casi un 70, ¿qué compra de cédula? Si al final de cuentas ese es un mito que queda del pasado, ¿por qué? Porque cuando usted va a votar, contrario a lo que ocurría antes, que era en un cuarto oscuro, tenía un cartón que lo cubría todo, que no se le veía ni la cabeza, ahora, a partir del 2008, eso lo implementamos nosotros en la Junta, se redujo a un podio. En ese, fue para evitar eso, evitar la cadena. Para matar la mano. Para evitar la cadena y todo eso. Y lo único que no se ve es cuando usted marca, pero a usted lo ve todos los movimientos que usted hace. Entonces, ya no existe posibilidad de que tú comprarte una cédula, tú comprarte la cédula, pero no el voto. Entonces, ese es un mito. Y lo duplicado de cédula también. Y lo duplicado te lo dan, ojalá se lo den el mismo día en la mañana, si fuera posible. No lo hacen porque la Junta tiene que estar atendiendo el proceso, pero hasta el día anterior. Entonces, eso no tiene ningún resultado, eso no da resultado. Y Fuerza del Pueblo lo sabe, Leónes lo sabe, el PLD lo sabe, pero hay que argumentar. A ver, yo quiero decirle lo siguiente, señor. Miren, el PLD debió dedicarse y Fuerza del Pueblo a trabajar. Duraron un mes y pico sin hacer nada. Y nosotros estábamos en la calle, fajados, como si hubiéramos quedado en último lugar. Ahí está el resultado. Hoy, lo que se discute es cuántos puntos por encima del 70 va a sacar Luis Javier. ¿Del 70? Por encima. Hombre, no, vájamele algo. Frente a esa situación. Vájamele algo, hombre. Frente a esa situación. La última encuesta que se conoce fue la de media, se publicó ayer. Sí. La de 62, por el centro de Luis. Sí, pero faltarían ocho a esa encuesta. Entonces, pero miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Señores, el PLD debió analizar lo que pasa con la crisis del militante. ¿Por qué la volatilidad del voto? ¿Por qué tanta gente se ha ido del PLD y Fuerza del Pueblo a apoyar al PRM? Ese es un tema a analizar. ¿Por qué? Bueno, porque ya el voto no es un voto normal como ocurrió en el pasado. Ya la gente no tiene un nivel de fidelidad a los partidos políticos como lo tenía antes. Ya los partidos... Pero no es por comprarlo tampoco. No. Yo lo creo. Porque si fuera así, Danilo Medina sacó un 62 en las elecciones del 16. Usted sabe que todo eso que se está yendo para allá no son de usted de nada. Son del poder. Es que ya... Y cuando ustedes salen del poder, que van a salir algún día, se van ahí donde los van. Claro que sí. Es que ya eso ocurre. Pero, por ejemplo... Estén claros en eso, ¿verdad? Iván Silva se fue del PRM. Sí. Y entonces, ¿qué van a decir ellos? ¿Por qué se fue Iván? Bueno, sabemos por qué se fue. ¿Por qué se fue? Pero la candidata... El de Romano. La candidata senadora de OCOA, ¿de dónde se fue? Del PRM y pasó a la oposición y está apoyada por la oposición. Pero así mismo ha ocurrido con otros. Es decir, que no tienen argumento. Yo creo que la visita a la OEA o a cualquier organismo es una visita que no es fructífera y que sencillamente profundiza más el criterio de que en las elecciones del 19 de mayo la oposición no tiene absolutamente nada más que buscar que algunos diputados. Edi Olivares, el vicemi-rafe. Pero ha venido muy fuerte. Déjele algo a alguien. Con él terminamos la jornada de trabajo de hoy. Nos vamos a ver mañana. Gracias por su atención. Esto es Hoy Mismo. Medellín. Hoy Mismo Aguí. Medellín. Hoy Mismo Aguí. ¡Gracias!